bueno amigos no más porque este en el facebook andan ahí que felicitándome feliz cumpleaños y cosas bueno amigos muchas gracias por tomar su tiempo en felicitar a su compa víctor el día de su cumpleaños y dije yo este les voy a hacer un pequeño corto de vídeo porque si este me siento muy feliz de estar muy contento de que ustedes me felicitaron por las redes sociales entonces te dije yo les voy a hacer un pequeño corto porque si vale la pena ves que se toman su tiempo y comentar y cosas para mí es un placer y todo muy agradecido con ustedes que ustedes se toman su tiempo entonces este dije yo este pues en pequeño corto amigos tira este les voy a mostrar nomás irá ven no sé si se alcanza a notar chuletas brócoli saludable y pico de gallo pico de gallo y chuletas y brócoli ok entonces este ahí estamos y también algo más saludable frijoles con pico de gallo y chiles minagres ok entonces este y algo saludable también puro saludable mucho saludable chela bien saludable por día de mi cumpleaños entonces irá aquí ven la espumita ven a ver ahí está entonces este salud para todos los amigos bueno voy a continuar con el trabajo este de cenar voy a hacer este pequeño corto y el último les voy a enseñar cómo quedaron los platillos a ver se puede mover esta cosa para agarrar después de cerquita pues para que vean pues y no van a decir no pinche víctor no la haces tú mira 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 ve ahí está y ahí está saludable amigos y la chela así que este voy a hacer este pequeño corto ahorita y al ratito les muestro cómo quedaron los platillos ya secos ok entonces este voy a comer después les voy a enseñar cómo quedaron los platillos festejando mi cumpleaños se acabó el pastel no hubo pastel no hubo globos pero bendito sea Dios que estoy con vida y muy feliz porque los tengo ustedes sí que ustedes espero ahí sus comentarios a ver qué les parece porque en partes este no necesitamos pastel ni globos para ser felices ok amigos entonces muchas veces este los pasamos yo pienso que los pasamos un poquito raro hay porque hay mucha gente que pasa muy triste en sus días de este de su cumpleaños entonces este tomando en cuenta que la tristeza que está pasando por otros países ahorita los problemas que hay que tienen otras personas que no pueden festejar su cumpleaños y nosotros por las redes sociales presumiendo les que tenemos pastel tenemos otras cosas como que en partes no estoy de acuerdo pero bueno es decisión de cada quien así que les voy a hacer este corto y luego veremos cómo quedó el asunto ok ya esto vacío plato seco las chuletas ya no van a estar van a estar pero en el fondo de mi estómago di así que ahí los dejo con este al ratito vemos bueno amigos ya ya este acabé de cenar y pues este dije yo que ya pues este solamente me queda esto ya y hoste que es una chela nomás eh no se pasen de la raya y quieran emborracharse una chela o dos nomás miren ok así que muchas gracias a aquella gente que me están felicitando por el día de mi cumpleaños y como les acabo de decir son como en partes este damos este la idea de el pastel y presumimos por nuestras redes sociales y todo eso pero no tomamos en cuenta amigos de que hay mucha gente que en realidad está sufriendo de hambre y en parte no comparto mucho eso pero bueno edición de cada quien así que espero que estén muy bien al momento que estén viendo este vídeo y por favor dejen sus comentarios ahí para que de que su compa víctor aquí está muy presente así que y muy feliz de estar muy contento con ustedes que comentan ahí suscríbanse al canal de youtube que ahorita está apareciendo como lucero pelagio lo vamos a cambiar como víctor así que ahí estamos como quiera este mismo monos va a salir el mismo video ahí así que y como es saludos y cuídense a toda la gamba de guerrero y a toda la que me sigue por facebook por youtube por las redes sociales como víctor pelagio cualquier cosa cualquier comentario ahí espero que me que pues este me me comenten ahí a ver que onda a ver que les pareció este nuevo vídeo así que saludos y cuídense hasta muy pronto otra vez